Muy buenas tardes, arrancamos un nuevo programa de La Explanada, ya estamos a martes y lo que vamos a empezar es hablando de una web llamada Panorámicas 360 que nos permite hacer visitas virtuales por entornos de la provincia de Alicante, sobre todo en rutas de senderistas, también montañismo, en fin, muchos rincones que podemos disfrutar en nuestra ciudad y que además, como ya digo, nos permite hacer visitas virtuales, o sea que desde la comodidad de nuestro hogar, si no queremos arriesgarnos a caer despeñados por cualquier rincón, pues lo podemos hacer, como ya digo, desde nuestro sofá, tan ricamente y viendo como son otros los que hacen el esfuerzo que hay detrás de este trabajo, no solo de llevarlo a cabo en el propio terreno, sino luego de trasladarlo a la página web que lleva nuestro primer invitado de hoy, Antonio García Saúco, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, nosotros encantados de que estés aquí de nuevo, he de decir, porque hace ya mucho tiempo, estuvimos charlando un rato en este programa y hoy volvemos a hablar precisamente de este panorámicas360.net, porque continúa la actividad de tu página web, de tu blog, y no sé cómo has llevado tú el tema del confinamiento, de esta desescalada, bueno, en vuestro caso es casi literal, porque vosotros escaláis y luego hay que desescalar también literalmente. ¿Cómo lo has llevado? Bueno, pues bastante bien, pues como todo el mundo, intentando llevarlo lo mejor posible y como no tenía actividades que publicar, porque yo en mi blog lo que publico son las actividades que yo mismo realizo, pues lo que he hecho es actualizar algunas secciones que estaban un poco abandonadas, como la que has comentado de la visita virtual por la provincia de Alicante, que le he dado una vuelta completa y bueno, he aprovechado este confinamiento para actualizarla y modernizarla. Porque, ¿qué novedades has incorporado en esta visita virtual? ¿Cuáles son los cambios? Bueno, vamos a ver, los cambios son cambios más a nivel técnico. Antes usaba un mapa de Google, ahora utilizo otro tipo de mapa. Antes no estaba utilizada para dispositivos móviles y ahora he puesto mucho esfuerzo en que se vea bien en dispositivos móviles y he añadido una panorámica desde la cumbre de Splans, que es una montaña que está entre Alcoy y Alicante. Pues mira, para poner en contexto este proyecto, esta iniciativa de Panorámicas 360, cuéntanos cómo surgió la idea, cómo decidiste llevar a cabo, subir estas fotografías a tu página web. Realmente, el blog que tengo hoy de Panorámicas 360 comenzó, antes de que existiera el blog, que ahora prácticamente todo el mundo me conoce por el blog, pero comenzó precisamente con estas visitas virtuales desde las montañas de Alicante. No sé muy bien por qué quise hacer estas fotos desde puntos destacados de la provincia de Alicante y unirlas con un mapa, como para hacernos una idea de lo que se puede, no sé, de las vistas que tenemos desde las cimas de nuestras montañas o desde alguna playa y tal. Sí, bueno, es que fue una ficción que tú de repente decidiste compartir con la comunidad de internet, ¿no? Exactamente, exactamente. Luego dejé muy abandonado este tema de las visitas virtuales y me dediqué al blog y ya te digo, ahora gracias al confinamiento he recuperado esta sección, que se llama Visita virtual de la provincia de Alicante. Fíjate que siempre lo decimos, pero no por eso es menos cierto, que la provincia de Alicante es muy rica en entornos de este tipo y a veces no los conocemos. Estamos viendo unas imágenes que me han llamado mucho la atención, que son unas cabras de repente pastando ahí en mitad del monte o de la montaña y hay muchos sitios que no conocemos. ¿Tú cómo los descubres? ¿Los conoces porque alguien te los comenta o tú mismo en internet investigas? Vamos a ver, yo no soy de aquí de Alicante, en realidad. Yo cuando vine a vivir a Alicante la afición que tenía de caminar por el monte, pues la traje conmigo y me puse a comprar libros porque en aquella época ni siquiera internet estaba muy avanzado y a buscar rutas. Y a base de caminar por la montaña la vas descubriendo y bueno, ahora sí con internet sí que es cierto que ahora sí que hago muchas rutas pues mirando en otras páginas web que son de referencia y que me gustan. Hay un libro, es que me he reído porque me has recordado y que no sé si lo conoces, que el título, lo voy a decir finamente, es Cómo defecar en el monte. Y lo tengo en casa. Lo sabía que lo tenías. Cuando has comentado lo de los libros digo, seguro que lo tiene. Sí, sí, sí. Pero va de eso o... Efectivamente, sí, sí, de eso. Vale, el título es el argumento del libro. El título, sí, sí, sí. Vale, oye, pues está bien conocer que, bueno, eres un experto se podría decir en esa materia también. Bueno, estamos viendo que además no vas tú solo, normalmente te acompaña algún grupo de amigos, ¿no? Bueno, dependiendo, sí. Las actividades de escalada no las puedes hacer solos, necesitas un compañero que te asegure, pero actividades de senderismo sí que es cierto que en muchas ocasiones las hago solas. Esos vídeos que estás mostrando ahí, que son de una actividad, esa cresta de Benicadel, creo recordar, bueno, sí se podría hacer solo porque es técnicamente sencilla, pero bueno, en este caso iba acompañado. ¿Y cómo se hacen las grabaciones? ¿Llevas una cámara incorporada en el casco o en algún punto de tu cuerpo? ¿O alguien graba? ¿Cómo gestionáis esto? Las grabaciones, ¿cómo las hacía? Porque ya no grabo, ¿vale? Pero las hacía así, como dices tú, tenía una cámara, una GoPro de estas y ya llevaba en el casco normalmente. He dejado de hacerlo porque exige muchísima dedicación, sobre todo en el montaje, ¿vale? Ya hay que dedicar en muchas horas y es que no tengo más tiempo. Sí que me gustaría hacerlo, pero es que no tengo más tiempo. Entonces, pues ahora simplemente reseño las actividades que hago, las escribo, les pongo fotografías, un track de actividad y poco más. Estamos viendo imágenes y es verdad que el blog o la web, pues normalmente retrata momentos de senderismo y demás en montañas, en montes, pero las playas, por ejemplo, ¿también las vais a incluir o las habéis incluido en vuestras actividades? Sí, sí, de hecho tengo varias rutas, más que por playas, por acantilados de Alicante. Por ejemplo, la ruta de los acantilados, que está en Benitachel, o la serra hielada en Benidorm, son actividades que se hacen en el mismo borde del mar. Y algunas escaladas también tengo saliendo del mismo mar. O sea, comenzar a escalar, tengo que hacer una travesía para no mojarte los pies, vamos. Sí, sí, Alicante tiene eso, que es una gozada, la verdad. Y estaba pensando, desde que iniciaste el blog, ¿te quedan muchos puntos por conocer de la provincia de Alicante? ¿O ya cada vez vas a tener que ir expandiendo tus horizontes? No, no, me quedan muchos puntos, me quedan muchos puntos. De todos modos, en mi blog no solo hay actividades de Alicante, hay de toda España, incluso de los Alpes, Polonia, Alemania, o sea, tengo reseñas en muchos sitios. La mayoría es de Alicante, pero bueno, Sierra Nevada, Pirineos, en fin, hay actividades en otros lugares. Y ahora, con todas las precauciones y demás que tenemos que tener de cara a salir al exterior, por el tema del COVID y demás, ¿vosotros esto también lo habéis notado? ¿Tenéis que tomar alguna precaución adicional? ¿O en principio, con comportarse de una manera responsable, como siempre, ya bastaría? Sí, sí, hay que tomar precauciones también. Nuestra actividad, por suerte, se desarrolla en un medio donde no estás en contacto con mucha gente, pero bueno, con tu compañero, pues sí que tienes que usar la mascarilla, mantener a distancia, en fin, sí, sí, hay que hacer una serie de protocolos, ¿vale? Incluso se habla, yo la verdad es que no lo he hecho, pero bueno, se habla que el material de escalada cada uno debe llevar el suyo y limpiarlo después de actividad. Yo, justamente la semana pasada volví a escalar y esto en concreto no lo he hecho. No sé si es... Bueno, es que claro, como también la información que se da muchas veces es cambiante, decían luego que los objetos al parecer no se... O sea, al principio sí, luego decían que no se quedaba el virus, en fin, que hay bastantes... Bueno, pues cada opinión también según como que por momentos cambia. ¿Has notado que durante el confinamiento y demás, el número de visitas a tu web ha aumentado, precisamente porque las personas pues estaban en casa, no podían disfrutar del aire exterior y bueno, pues de alguna manera hacerlo a través de internet, pues eso, les venía bien, ¿no? Pues mira, te cuento. Es curioso, al principio cuando nos confinamos, las visitas cayeron drásticamente, ¿vale? Porque como de mío son reseñas concretas de actividades, cayeron drásticamente. Cuando por las redes sociales anuncié que había rehecho la visita virtual a la provincia de Alicante, tuvo un pico muy alto de visitas. Y ahora que hemos vuelto a la actividad, aunque sea muy poquito, las visitas se han multiplicado por tres o por cuatro, dependiendo de los días. Porque la gente tiene muchísimas ganas de salir y está buscando información, pues toda la que puede, digamos. Pues mira, para esa gente que tiene ganas de salir, ¿cuál es el nivel de dificultad aproximadamente de lo que tú haces? ¿Lo podría hacer una persona que no es experta en rutas de senderismo? ¿Cómo lo calificarías tú? Yo reseño actividades, o sea, reseño las actividades que yo hago. Y yo hago todo tipo de actividades. Hago actividades muy sencillas, con mi mujer, mis hijos, con mi madre. Y hago actividades algo técnicas, que no son para todos los públicos. Sí que es cierto que en cada reseña que yo hago, pongo el nivel de dificultad que exige. Entonces, si entras y lo lees, pues ahí hay un apartado donde te dice dificultad, esfuerzo físico, una serie de cosas para tenerlo en cuenta. O sea, que hay para todos los gustos. ¿Y qué consejo o consejos podrías dar tú a alguien que le apetece iniciarse en este tipo de actividades? ¿Algo que no puede faltar? Vamos a ver. Como las actividades que yo reseño son muy amplias, pues para una actividad senderista, pues las precauciones, pues informarse bien de la ruta, ¿vale? Me he encontrado con gente por la montaña que me ha dicho, uy, yo es que esta ruta había visto que era de 6 kilómetros y pensaba que era muy fácil. Cuando en montaña no se mide la dificultad de una ruta por la longitud. Hay otros parámetros como el desnivel o la técnica, ¿vale? Y la gente, son cosas que no tiene muy en cuenta. Si quieren empezar con actividades un poquito más técnicas, como es la escalada, yo recomiendo que o contraten los servicios de un guía, o se apunten a un rocódromo, en fin, empezar siempre desde abajo, muy poco a poco, ¿vale? Vale, pues desde luego que es un buen consejo para luego no llevarnos sorpresas desagradables de este tipo y de otras que muchas veces nos encontramos. Muchas gracias, Antonio, por haber intervenido esta tarde con nosotros en La Explanada. Muy bien, muchas gracias a vosotros por llamarme. Y por supuesto recomendamos que visiten la página panoramicas360.net para conocer todas las aventuras que vive Antonio. Así que cuídate mucho y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar, porque es el momento de... Bueno, es que no quiero adelantar nada porque es una entrevista muy misteriosa, así que vamos a mantener la incertidumbre, pero ya veréis cómo nos va a dejar indiferentes, así que volvemos después de, nada, unos segunditos de publicidad. ¡Suscríbete al canal!